وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ Ya habéis visto cómo Venezuela está pasando. La peor crisis de la vida de Venezuela. Los llamamos que aceptéis el Islam para salvaros. Nada puede salvaros en esta vida. Todo es mentira. Solamente Allah subhanallah wa ta'ala puede salvar. Hermanos y hermanas de Venezuela, es el momento de aceptar el Islam para salvarse y salvar su familia y salvar su comunidad y salvar su país y salvar la humanidad. Esto es ahora. Ahora y ahora. No hay que perder el tiempo, ¿vale? Y un ser humano no puede ser Dios. Tienes que tener eso muy claro. Una persona como nosotros no puede ser Dios. Es increíble. Imposible, ¿vale? Allah es el Dios de todo el mundo. Y tienes que aceptar a Allah subhanallah wa ta'ala en vuestras vidas para salvaros. ¿Y cómo podéis aceptar el Islam? Eso voy a explicaros, ¿vale? Puedes aceptar el Islam estando en vuestras casas, tumbados en vuestras camas, ¿vale? Y venirla, si Dios quiere. Voy a repetir la sahada. Repetir esto conmigo para ser musulman. Y después de repetir esto, el musulman que conozcáis al lado de vosotros, o la mezquita que conozcáis, que vayáis y que le digáis que ya sois musulmanes y queréis que os den el Corán para leer el Corán y aprender el Islam, ¿vale? Vamos allá. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi Esto quiere decir que no hay ninguno que merece ser rendido el culto, que merece ser Dios, pero Allah, el único, el todopoderoso. Y Muhammad es su último profeta. Repetiendo esto, ya eres musulman. Ya sois musulmanes para siempre, ¿vale? Y más allá, todos los profetas son profetas. Ninguno de ellos es Dios. Empezamos con Abraham, Adam, Noha, Moisés, Jesús, Isaac. Todos esos son profetas, no son Dios, ¿vale? Así que Venezuela, que vengáis al Islam para salvaros de esta vida y la de más allá, ¿vale? Y pedimos a Dios, vamos a invocar a Dios que nos guíe y que guíe a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Venezuela, Dios os quiere. Allah os quiere y Allah os va a proteger. Venir hacia Allah. Os llamo a Allah, a Allah, el único poderoso, ¿vale? Vamos a invocar a Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, Rabbil al-Amin. Ar-Rahman ar-Rahim, malik yaumidin, yyakana abudu, yyakana hasta'in. Yidina sirat al-mustaqima, sirat al-ladhin, an-amta al-lehim, gairil maghdub, al-lehim, walad-dalin. Amin. Ya Allah, te pedimos que nos guíes y que guíes nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Ya Allah, te pedimos que perdones nuestros pecados y que perdones a Venezuela. Y te pedimos que nos des tu paraíso y que des a Venezuela tu paraíso. Ya Allah subhanallah wa ta'ala. Allahumma amin. Hermanos y hermanas de Venezuela, Dios dice, quien asocie algo a él, le meterá en el fuego. No hay ídolos, ¿vale? A rezar a Allah solamente, ¿vale? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.